Que bonita la camisa, vaya amante que me quiera Vaya amante que me volviera y no dejara tu amor pendiente Y es la pasión que mi corazón entierra el castigo de llorar Que así no te iba a dar y llorar y puedo olvidar Vaya amante que me quiera 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 Vaya amante que me quiera